Toda la vida viviste en Fray Mamerto Esquiu, y seguro conocés Las Pirquitas, San Antonio, La Carrera y un montón de lugares más. ¿Pero sabés quién fue Fray Mamerto Esquiu? Te lo voy a contar en un minuto. Mamerto de la Ascensión Esquiu nació en Piedra Blanca en el año 1826. Hace ya un montón. Fue una persona muy inquieta. De chiquito, adoptó el hábito franciscano y no lo dejó nunca más. Fue sacerdote y profesor de filosofía y teología. Tenía una pluma karateka con la que escribía verdades y valores. Escribía en el Lambato, el primer periódico de nuestra provincia. Escribiera su norma ética como límite a sus artículos. Él ya daba clases de periodismo. No escribir ni publicar aquello que no se puede sostener como caballero. Hubo un momento que lo proyectó a la historia. Su famoso discurso cuando se estaba armando la constitución. Fue tan conmovedor y lleno de fuerza que se viralizó por todo el país. Obedeced, señores. Sin sumisión no hay ley. Sin ley no hay patria. No hay verdadera libertad. Existen solo pasiones. Desorden, anarquía, disolución, guerra. Su mensaje viajó por Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Italia y Jerusalén. Era un capo, pero nunca se la creyó. Llevó una vida austera y predicó con el ejemplo y la coherencia. Su obsesión fue siempre la misma. La unión de todos los argentinos. Hace tiempo que él nos unió a todos. Unámonos todos hoy por él y por su obra. Y pidamos por la canonización del Padre Esquiu para que pronto podamos decir que hace unos años un santo fue nuestro vecino.